¿En el público más prendido de todo Chile? ¡Se el canto! ¡Arriba, se arriba, se arriba! Los más prendidos se chata de lomentas Y las palmas, y las palmas, y las palmas Suelas laditos, suelas laditos Le cantamos todo el mundo, se dice Ya cuando el sol tapa en la noche Me desmiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duele Me miran con un lado, eso es Aire en reto quisiera, olvidarte quisiera Ojalá demasiado Ay, dime por qué Ay, dime por qué Dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo y otro instante Con él, luego vuelves llorando Te quiero, baby ¿Qué pasa con ti? ¿Quién eres mujer? ¡Siento arriba, todo! Oye, amor, ya no ríes igual ¿Cómo es? Ya lo vistes, ya no la vives igual No, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba ¡Dímelo! Dime por qué Dime por qué ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Solo dime por qué Dime por qué ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! Vacían las calles, despiertan por mí ¡Uno me vas! ¡Recordíse! Así que gran amor Perdiste un amigo ¡Uno! Las cartas se queman Las flores se cejan Los besos se cambian ¡Eso! En mi santa en mi cama Sentada, llorado Tal vez me casé a dos ¡Fuerza! ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! Ya no eres mujer ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! ¡Fuerza, frío! Ahora tu conciencia no está, tú eres joven y tu sinceridad, tu luz será tu reloj y ya no está, ya no eres tú la luz que yo amaba. ¡Arriba! Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué. Dime por qué, dime por qué, dime por qué. Dime por qué.